Bueno amigos, hemos llegado y vamos a empezar a tirar con las mangueritas. Tú lo dejas. Mírala ahí abajo, ahí está, ahí está, ahí me cogió, ahí me cogió, ahí me cogió, ahí está, debajo del bote amigos. Motivo ese. Vamos a engancharla bien. Yo me la arrancaron. Se la arrancaron ya la primera. Me la arrancaron. Ahí está. La arrancaron la mía. Vamos a ayudar a Alan. A eso traje Alan. A que cogiera su picuita. Vamos a ver cómo se desarrollaron. Ahí está Alan, señora. Con su primera picuita. Ábrele, ábrele ahora un poco. Y hay más allá abajo. Ábrele, ábrele. Ya la abría. Yo soy del máximo y me la acaban yo de llevar a mí. Me la llevaron ahí mismo, mira. Cierra un poco. Para que no corran mucho. Sin susto, vamos. Vamos, sin susto. Vamos, que hay una picuita. Aquí le hicimos la media a las picuitas, señores. A las barracuditas. Ahí está Alan ahí disfrazado, pero pegado con la primera barracuda. Y ya vi también los ámbes ya que hay abajo. Sí, sí, hay de todo. Mira, mira, otra picua ahí, otra picua ahí. Mira a los ámbes ya. Muchachos, esto está minado hoy. Qué bien. Buena petaca el picua. Miren eso. Ahí viene, amigos. Ábrele ahora. Ábrele un poco ahí. Porque ella va a dar un trastonazo, siempre. Aquí en la orilla. Ve levantando, ¿viste? Miren eso. Miren qué cubón. Uh, uh, uh. Ve trabajando y no mira por donde lo cogiste. Espérate, espérate, espérate. Déjala. Déjala, déjala, déjala. Déjala, déjala. Está grande, men. No me dio tiro, no me dio tiro. Es que no está cansado. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Primera picua. Primera picua. El animal ese para allá. Ahora me toca pegar a mí. Primera, amigos. Ahí está. Ah, uh. Ahora me toca más bien su momentito. Vamos allá.